Música Cordial saludo a la comunidad sanpedreña. Hoy quiero contarles que San Pedro fue el centro del primer foro regional de turismo. Una actividad que marcó un hito importante para nuestra subregión del norte antioqueño. Música El tema turístico está marcando una línea importante en la economía de nuestro norte antioqueño, pero muy especialmente al municipio de San Pedro. Al ser anfitriones del primer foro de turismo del norte antioqueño, tuvimos la participación de la Cámara de Comercio, que fue el organizador. Tuvimos también la presencia del CUES, Comité de Universidad, Empresa, Estado, Sociedad. Y tuvimos la presencia de la Universidad EAFID con su expositora, que en realidad fue un tema y una ponencia espectacular. Creemos que tenemos que marcar un hito importante en el sentido de saber qué tenemos, para dónde vamos y qué impacto vamos a dar como región, porque realmente nos acogen muchas, muchas actividades en común. Y hoy siempre hemos dicho, tenemos que pensar en región, tenemos que pensar en asociatividad. Nos estamos convirtiendo en referente de muchos temas en nuestro municipio. Y así seguiremos, vamos jalonando, vámonos haciéndonos conocer y vamos mostrando un liderazgo importante en esta bella subregión del norte de Antioquia. Mi nombre es Juan David Ríos, soy el representante de la Mesa Local de Turismo del municipio. Agradecerle enormemente a los organizadores de este gran foro, que tiene participación de entes territoriales y de empresarios de la región norte y de su importancia en todo lo que tiene que ver el desarrollo económico y el desarrollo de turismo de la región, y en este caso del municipio de San Pedro de los Milagros. ¿Por qué? Son espacios donde primero va a haber relacionamiento de los empresarios y de los actores que tienen que ver con la cadena del turismo. Una oportunidad para conocer personas interesantes que nos pueden aportar. Y lo otro, el tema de conocimiento. Veo gran calidad en los ponentes. De verdad estoy muy agradecido, muy complacido de haber hecho parte de este foro y la invitación para el municipio, para las personas que habitan en el municipio, es que aprovechen estos espacios que nos brinda la alcaldía, que nos brinda la Cámara de Comercio, para que se formen y para que así creemos una red fortalecida para seguir creciendo en temas de turismo. Soy Margarita María Torres, gerente del Centro Empresarial Norte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy en San Pedro de los Milagros estamos haciendo el foro Retos y Oportunidades del Turismo para la Región Norte de Antioquia. Esta actividad la estamos realizando en el municipio de San Pedro, motivados por la Corporación Turística del Norte Antioqueño y con el apoyo de la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros. Creamos un espacio para reflexionar sobre los retos, oportunidades del desarrollo de turismo en la Región Norte, con la motivación de dejar un mensaje y unas reflexiones muy claras a los habitantes de la Región Norte, porque encontramos un entusiasmo muy grande y el deseo grande de convertir nuestros atractivos naturales, culturales, históricos, religiosos en turismo para la región. Y creemos con toda la convicción que es importante que este turismo se genere desde la planeación estratégica, desde el conocimiento de la región y empezando por abordar los retos que tenemos como región para poder traer turistas aquí al norte de Antioquia. Le invitamos a nuestro foro Retos y Oportunidades del Turismo para la Región Norte, a las alcaldías de los 17 municipios, con sus oficinas de turismo, las corporaciones, asociaciones de turismo que tenemos en la región y a los empresarios. Y tenemos una excelente respuesta. Tenemos 110 personas de la región. Tenemos personas de Valdivia, San Pedro, Entre Ríos, Santa Rosa, Belmira. Y digamos que esto es una excelente asistencia y acogida de una temática que gana fuerza en la región. Queremos generar desarrollo, oportunidades económicas y empleo por medio del turismo. Adicionalmente, estamos acompañando nuestro foro con una pequeña muestra empresarial donde tenemos ocho empresas que son del municipio de San Pedro, de Belmira. Y queremos y esperamos que también la muestra empresarial sea recorrida por los asistentes al foro y que ellos apoyen nuestras empresas de la región. Hola, mi nombre es Beatriz Bedoya, yo soy la jefe de la maestría en Dirección Estratégica para el Turismo de la Universidad de AFID. El día de hoy estuve en el foro para retos y oportunidades del turismo para el norte de Antioquia, desde San Pedro de los Milagros. Y hablamos sobre el tema de la planeación estratégica y de la colaboración para construir destino. Estos temas los abordamos desde entender cuáles son las dinámicas importantes para la planeación estratégica, cuál es el rol que todos los actores de la cadena del turismo deben jugar en el ejercicio de planeación estratégica, reconocernos como destino y articularnos como destino para promover esa planeación estratégica, participar colaborativamente de esa planeación estratégica y poder generar oportunidades y enfrentar los desafíos que tiene el turismo. Es un tema que es muy importante para las regiones emergentes en turismo como el norte de Antioquia y otras regiones de Antioquia, incluso Colombia, que es un destino emergente también a nivel internacional. Es importante que nos pensemos como destinos desde nuestra concepción fundamental, desde las capacidades de los destinos para que podamos crear destinos de talla mundial que sean sostenibles y que puedan atender la demanda. En este sentido, trabajamos también los temas de colaboración y de competición entre los miembros de la cadena turística. Entender una forma de asociación estratégica que es la competición que les permita no verse necesariamente como competidores, sino como colaboradores que construyen una torta más grande para que todos podamos vivir del turismo de una manera sostenible. Entonces, abordamos estos diferentes temas, trabajamos de la mano con el alcalde, con la Cámara de Comercio que nos invitaron a este importante espacio para poder crear estas conversaciones y dar inicio a estas reflexiones para que el norte de Antioquia se pueda construir como un destino sostenible y de talla mundial. Mi nombre es Félix Adilso Mesa Ríos, concejal actual del momento del municipio de Entre Ríos. ¿Por qué es importante el turismo en este momento? El turismo es importante porque es una forma diferente de buscar un renglón económico en la región, el cual nos puede conllevar a tener nuevos principios y nuevos emprendedores en nuestra región. Porque es importante un tema como el que estamos el día de hoy teniendo capacitación, porque aprenderemos nuevas reglas, nuevas normas de cómo emprender el nuevo turismo del norte antioqueño. Hoy en día queremos tener una provincia de los cinco municipios cercanos para que este turismo sea mejor y de mejores oportunidades, para que nuestra comunidad sea beneficiaria en este tema. ¿Y de qué forma podemos hacerlo y que se vea de mejor ordenamiento? Es estar pegado a nuestras administraciones municipales, creyendo en ellas y haciendo nuevos emprendimientos en asociaciones de comerciantes para que esto conlleve a la ciudadanía o a que nuestros turistas que vayan a llegar vean un ordenamiento de tal proceso. Mi nombre es Wilmer Martínez, pertenezco al norte antioqueño, en el municipio de Santa Rosa de Oso. En este momento nos encontramos acá en el foro de San Pedro de los Milagros, foro de turismo, donde quiero invitarlo a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran estar en esta educación de turismo para poder estar a nivel internacional en el norte antioqueño. Saludos especial para todos, mi nombre es Norbey Fabián Cortés Posada, yo soy gerente de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Fundación Universitaria Católica del Norte y a su vez soy el presidente del Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad para la Región del Norte. Como de pronto lo han venido mencionando, incluso el señor alcalde lo ha venido mencionando, el CUE se ha convertido en esa plataforma que hace presencia en las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Los comités surgen hace aproximadamente 20 años, surgen precisamente lo que denominamos como el CUE Medellín y a partir de allí se ha hecho una extensión para las nueve subregiones del Departamento. La Región del Norte no ha sido ajena a esa estrategia que surge desde el gobierno departamental y surgimos y nacimos en el 2017. En el 2017 se da como la firma de ese acuerdo de voluntades entre las diferentes instituciones que quieren formar parte de esa estrategia que es un acuerdo de voluntades que busca el desarrollo y el progreso de las regiones a partir de su propósito superior que es cómo lograr el desarrollo económico de la región a partir de la ciencia, la tecnología, la innovación más el emprendimiento. Hoy precisamente nos encontramos en el municipio de San Pedro celebrando el primer foro regional de turismo que se desarrolla en el norte organizado por la Cámara de Comercio y por las organizaciones de turismo que existen a nivel del municipio pero también otras que están asentadas en el tema de los 17 municipios que hacen parte de esta subregión. El Comité Universidad Empresa Estado para la Subregión del Norte y para la Región del Norte en el momento está conformado por cuatro mesas de trabajo. Esas mesas surgen a partir de las necesidades que se van encontrando en la región y que se convierten en ese potencial para buscar estrategias de sostenimiento, proyectos que apunten a un desarrollo económico del territorio. Las mesas en este momento, las que estamos operando, tenemos una mesa de bioeconomía y en esta mesa de bioeconomía tiene un renglón importantísimo que está el turismo. El turismo será uno de los renglones económicos que vamos a encontrar en el norte pero que esto requiere un tema de asociatividad. Y qué rico que hoy se está desarrollando precisamente esta actividad acá en el municipio de San Pedro porque esto permite identificar que hay un potencial grandísimo que va a permitir el desarrollo de las regiones, donde el progreso, la capacitación y la formación harán parte de esta estrategia fundamental para poder contribuir a esta economía de la cual estamos buscando. Tenemos otra mesa que es la mesa de educación y talento humano, la mesa del patrimonio hídrico y la mesa de innovación y emprendimiento. La invitación es que todos entremos a formar parte de esta plataforma, como su nombre ya le indica, la universidad, la empresa y el estado que buscan en su conjunto el desarrollo de la región y más específicamente el progreso y el desarrollo de nuestra región del norte. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Castro, coordinador de turismo del municipio de Belmira. El día de hoy nos encontramos participando de este gran evento que permite capacitar y dar una visión más amplia a los emprendedores en el área de turismo. Es importante que nos eduquemos, nos eduquemos porque tenemos un gran potencial en el norte, tenemos riqueza hídrica, tenemos riqueza natural, cultural, tenemos historia. Todo esto debe ir de la mano de una organización, una organización tanto pública como privada. Los privados tenemos la capacidad de poder sacar adelante el territorio, de hacer crecer la economía, de incluso mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero todo esto debe ir acompañado de la educación. ¿Para qué? Para que entendamos realmente el panorama, entendamos que realmente podemos aprovechar económicamente los recursos que tenemos e incluso exponencialmente multiplicarlos. Pero también debemos entender que el panorama va de la mano de hacer respetar nuestra cultura, de entender a esa persona que llega, qué es lo que busca y cómo nosotros podemos encontrar ese equilibrio entre lo que el turista requiere, lo que la zona puede ofrecer y así realmente podamos tener una buena atención hacia ellos. Mi nombre es Santiago Carreño, vengo en representación de la empresa Lacteo Susi. Lacteo Susi es una empresa familiar con una vocación lechera neta y que viene de generaciones y que hoy estamos empezando a tener una transformación de nuestro producto y estamos ofertando a diferentes consumidores, tanto propios como extranjeros, estos deliciosos derivados donde mostramos y evocamos lo que es la tradición lechera y ofertamos un producto de excelente calidad y con muy grandes valores, con muy buenos valores composicionales. E higiénicos, pero no solo mostrar el producto, sino que mostramos una región y hoy estamos incorporando algo que se llama Experiencia Finca La Ranchera, que es traer turistas, visitantes a que conozcan nuestra finca, que conozcan todo un proceso productivo, desde el levante del ganado hasta la transformación final, donde logramos evocar todas las tradiciones, pero no solo eso, sino que le damos una visibilizamos una región, visibilizamos una historia y más estos productos lácteos que hoy tenemos. Para nosotros el futuro está muy ligado y va mancomunadamente con el turismo, porque tenemos que abrirnos al mundo. Nosotros como consumidores ya pasamos de una parte basal, donde no solo estamos consumiendo un producto por comerlo, sino que estamos buscando una experiencia, estamos buscando un valor agregado a nuestros productos y hoy el turismo logra enfocar esto que queremos mostrar. Bienvenidos a San Pedro de los Milagros, bienvenidos a Antioquia, bienvenidos a Lácteo Susi. Adrián Bajos, gerente de Turantioquia y asesor en turismo y desarrollo. Hoy en San Pedro de los Milagros tenemos una nueva dinámica, uno de los primeros foros de turismo. Hablar de turismo en el norte es una trascendental, en estos momentos donde el turismo cobra relevancia en Colombia y en el mundo. Pensar en el norte de Antioquia como un eje central para que toda nuestra oferta turística sea volcada, los atractivos naturales, la cultura, la tradición, la leche, el campo, los verdes, todos son atractivos, importantes e interesantes para dinamizar la economía. La economía no solamente puede basarse en la leche, el turismo dinamiza todos los nichos de la economía, la panadería, la gastronomía, los artesanos, todos están inmersos en esta apuesta. Por eso hoy en este foro queremos que todos los empresarios sientan que pueden hacer parte de esta derrama económica que se llama turismo. Buenos días, mi nombre es Sebastián Restrepo, presidente de la Corporación Turística del Norte. También hago parte de la mesa local de turismo, el comité de gestión. También soy empresario acá del municipio de San Pedro, propietario del ecotel de Ovejas en el corregimiento del Llano de Ovejas. Hoy se marcó un hito muy importante porque es el primer foro regional, convenio con la Cámara de Comercio, liderado también por la alcaldía de San Pedro. Y una cantidad de aliados estratégicos que estamos acá pensando, reflexionando sobre los retos que tenemos sobre la actividad turística acá en nuestra subregión, como una identidad territorial y cómo nos podemos unir en temas de alianzas, trabajo aunado para proyectos y programas de nuestra subregión. Me parece supremamente importante que estemos acá, que tengamos un gran aforo, tenemos el auditorio lleno, algo que nos llena de alegría y nos da ánimo para seguir trabajando en el tema de turismo en materia de trabajo conjunto. Los invito a que se unan a esta actividad, a que le crean al turismo en la subregión del norte, a que hagan parte de la corporación turística y podamos trabajar en un objetivo conjunto, en una agenda de trabajo que nos ayude a nosotros a posicionar el turismo en la subregión del norte, en una sola identidad, para poder sacar adelante todo nuestro potencial.